Hoy voy a estar visitando los restaurantes más caros para pedir lo más barato de su menú. Y déjenme decirles que este definitivamente es el restaurante más lujoso al que hemos venido el día de hoy. Tiene que ver con sushi, cosas crudas y yo no como ni sushi ni cosas crudas. Parece fácilmente el carpaccio más bueno que yo me he comido en toda mi vida. ¡Wow! Acá vamos de llegar entonces al primer restaurante. Es un restaurante medicano que está ubicado a las afueras de la ciudad. Si ustedes no saben, la comida mexicana es mi comida favorita. Entonces la verdad es que tengo las expectativas muy, muy altas. Porque pues, obviamente, es mi comida favorita. Por aquí estuve entonces mirando el menú, que es típico menú como de QR, pues que uno escanea. Y estaba mirando los precios. A ver, hay una gran variedad de cosas. Todo más o menos entre los 37, 40 dólares más o menos. Entonces, pues sí, hay variedad. Creo que ya sé que es lo más barato de este menú. Para este reto, la verdad, no quiero incluir ahí los acompañantes o las cositas extra. Porque obviamente, pues, si nos vamos a lo más barato, pues seguramente lo más barato sería un poquito de sal. Porque uno puede pedir sal y seguramente no se la cobran. Pero pues, obviamente, la idea no es esa, sino como que en sí que sean platos que ofrezca el restaurante. Y la verdad, me sorprendió mucho que lo más barato no fue un postre. Porque yo pensé que de pronto lo más barato en todos los restaurantes iba a ser el postre. Pero no, es uno de sus platos. Ahí tienen muchas opciones muy mexicanas. Otras cosas como que mexicanas inventadas. Porque yo digo que eso en México en realidad no existe. Pero bueno, vamos a ver lo más barato de este restaurante en realidad qué tan mexicano es. A ver, no sé ni por dónde empezar. Estoy sorprendida porque la verdad, como que cuando yo dije lo más barato del menú era una sopa, yo dije... Bueno, como que una sopa. Pero vean esto, o sea, cuando yo pedí la sopa, yo no me imaginé que es que fuera la sopa. Sin exagerar, esta sopa es como por ahí para cuatro personas. Para una persona uno queda muy bien comido con esto. Como que es un plato principal, ¿saben? Y aparte porque vean que no es solo la sopa y ya, sino que también trae como que queso, maíz. Bueno, esto es una súper tortillas. Pedacitos de pollo. Yo no sé qué tan mexicano o mexicano sea. Por favor, ustedes son de México. Cuéltanme en los comentarios si en México ustedes comen sopa mexicana. Por lo menos aquí en Colombia dicen a decir sopa mexicana. Pero la verdad, la pregunta es, ¿realmente esta es una sopa mexicana? Entonces, vamos a probar a ver qué tal está. Voy a probar otra vez. Es raro. Es como que sabe a tomate dulce. Como de tomate, pero es dulce. Pero está muy rica. O sea, la verdad sí está muy rica. Yo le voy a dar un 9 de 10. Porque está muy rica. Y aparte, me sorprendió el precio. O sea, como que punto de extranjero por ese precio. Porque en serio, es lo más barato. Es algo muy grande. Estaba delicioso. No, pues hasta ahora, muy bueno. La verdad que uno puede encontrar cosas baratas en estos restaurantes alujosos. Acabo de llegar entonces a nuestra siguiente parada. Déjenme decirles que estoy muy emocionada. Porque este restaurante, no sé si lo logran ver, pero es muy diferente. O sea, no está como ubicado cerca a nada. Estamos literal en un bosque, en la mitad de la nada. Se ve toda, toda la ciudad por acá. Y vean entonces que tiene como diferentes partes del restaurante. Entonces, eso es ubicado como con diferentes cosas. Las personas se pueden como venir, sentar, todo. Tengo mucha curiosidad porque aquí dice, mesa mística. Bueno, yo no sé. O sea, esto se ve muy diferente, muy místico. Pero vamos a descubrir realmente qué es lo místico. Por aquí estaba mirando entonces el menú. Hay muchas cosas muy exóticas, como muchos mariscos. Siento que es muy típico, como en restaurantes así súper lujosos, ofrecer obviamente mariscos y cosas así como más premium. Déjenme decirles que me sorprendió muchísimo porque lo más barato del menú es un postre. Ya lo pedimos entonces casi que esas ciegas porque les juro que es una cosa ahí de profiterol. Yo ni siquiera te quedé estos. Yo nunca he probado nada así. Entonces, bueno, vamos a ver con qué nos llegan ahorita. ¡Wow! Vean esto. Hay como bolitas de diferentes sabores. Por acá tenemos los profiteroles. Yo nunca los había probado en mi vida. La primera es que los vamos a probar entonces. Y son como unas bolitas. Yo no sé si se logra ver muy bien, pero tienen como literal glitter ahí en la parte de arriba. Mirad, son como brillantes. Prueba de la matica. Si un restaurante es lujoso y exótico, tiene que tener maticas. Vamos a ver a qué sale la matica. A prueba de la matica. Está bueno. O sea, justo lo iba a abrir. Tiene arquipa por arriba, pero viene como relleno de algo rosado. ¿Qué es lo rosado? Helado. Y lo de abajo, creo, parece que es como galleta, no sé. Está rico. Es como, bueno, no sé. Eso es que pensé que iba a ser muy dulce lo de adentro, pero en realidad no es tan dulce. Muy raro. Es un postre que no es tan dulce. Es súper, súper raro. La verdad, me sorprendía porque para hacer un postre y ser lo más barato del menú, de todas maneras, sí viene muy, muy exótico. ¿Saben? Como que vean que tiene unos punticos por acá. A ver, probemos el puntico ahora. ¿Qué saben? Es como salsa de mora. La verdad, está muy rico. Y me encanta que venga decorado como tan exótico y tan lujoso. Entonces, bueno, lo que les digo. A pesar de ser lo más barato de toda la carta, aún así sigue siendo muy lujoso. Obviamente porque estamos en un restaurante muy, muy lujoso. Me parece muy interesante. Está muy interesante eso, la verdad. Como que una mezcla de sabores muy rara. Es el postre menos dulce que me he comido en mi vida. Esto es lo más raro de todo. Le siente el sabor, le siente el lujo. Yo creo que le voy a dar un 7 de 10. Porque la verdad, yo también las traí como de frutos rojos, que no es como mi cosa favorita. Entonces, sí, o sea, eso es algo mío. Esa es mi opinión. 7 de 10, yo, en mi criterio. Pero de que está rico, está rico. Y de que está exclusivo y lujoso también, porque pues ustedes vieron eso ahí, traía micropartículas de glitter y todo. Con un poquito de pena, porque eso llegamos, fuimos el postre y nos fuimos, ¿saben? Como que a lo que vinimos. Y como les dije, este restaurante no es como que estoy ubicado en una calle, que todo el mundo transita muy constantemente. No, está ubicado literalmente como a las afueras de la ciudad. Entonces, me imagino que se quedaron como que esta persona, ¿en serio? ¿Vino hasta acá para eso? Sí, sí, vine hasta acá para eso. Perdón, pero sí vine hasta acá para eso. Acá vamos a llegar a nuestra siguiente parada. Desde ya, déjenme decirles que se ve el lujo en la entrada. La verdad, estoy muy emocionada. Porque siempre he querido probar este restaurante, pero como que, no sé, yo siempre decía en un cumpleaños o alguna ocasión especial. Y bueno, hoy no es una ocasión especial, vamos a ver qué es más barato en su menú. Así que, pues nada, vamos a probar a ver qué tal está, con qué nos encontramos, qué tan caro o qué tan barato va a ser lo más barato. Ya nos sentaron por aquí. Díjenme decirles que estoy sorprendida con la cantidad de detalles lujosos que tiene este lugar. O sea, vean esto. Los cubiertos son así de oro, las servilletas son negras. Y aparte, esta cosa tiene micropartículas de oro. O sea, wow. Vinimos a un lugar realmente lujoso. Estuve por ahí viendo el menú y les juro que venden tantas, tantas cosas que yo ni siquiera sabría clasificar esto que vendría siendo. Pero ya me explicaron que es un restaurante fusión entre comida mediterránea, asiática, peruana y colombiana. Uy, no, son muchas cosas. Mejor dicho, en conclusión, venden de todo. Es que vean lo que les digo. Tienen pulpo, sashimi de salmón. Mezco a sashimi, nigiri y todo eso. A mí nada de eso me gusta. Y bueno, déjenme decirles que la verdad los precios están alticos. O sea, como que... Pero siento que definitivamente es como toda una experiencia en ese lugar, ¿no? O sea, vean que yo me siento como si estuviéramos como en una cena de una película costosa, ¿saben? Uno sabe que está en un lugar lujoso porque yo pedí un vasito de agua y vean, a mí no me trajeron un vasito de agua me trajeron una copa exótica, alcaliz de fuego para tomar agua. No, 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 no. Es que vean el nivel de lujo, por favor. Yo necesito que ustedes vean esto. Hasta vino con un fuego ahí en la mitad. Ese fuego, ¿ese fuego qué? ¿Y estas conchas qué? No entiendo. Este es otro nivel, repito, este es otro nivel. Imagínense qué tan exclusivo y costoso es este lugar que esto era lo más barato. Según lo que entendí, es un plato de camarones que viene en conchas y ahí trae otra cosa que yo no sé qué es. Eso parece puré de papa. Puede ser queso de pronto. Así que bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está. Lo que traía ahí era papa. No, pero guau, o sea, está muy exótico. En serio, se sorprendía con esto. Pero la verdad, esto que se me gusta con ustedes, 10 de 10 para el plato. Es muy bueno, de todo mi gusto. Muy deliciosos estos camarones. Y pues bueno, en esta ocasión siento que el precio sí valió la pena. Para mi siguiente parada vine aquí a un restaurante en Medellín que se llama Canario. La verdad, este restaurante a mí me encanta porque la decoración es súper, súper linda. Y es que vean esto, se ve todas las ciudades de acá. O sea, es como toda una experiencia en un rooftop. Y vean por aquí lo que dice Canario, un verano mediterráneo. O sea, literal, es toda una experiencia de cocina de autor con sabores mediterráneos. Por aquí estuve mirando entonces qué es lo más barato del menú y déjenme les cuento lo que encontré. Dice, es un carpaccio de res. Finas láminas de solomito bañadas en una salsa oriental cítrica con mezclum y queso parmesano. Y la foto pues se ve como que, mejor dicho, mi jardín. Mi jardín es una bobada al lado de lo que hay en esta foto. O sea, aquí básicamente están todas las plantas y flores más hermosas de todo Colombia. Déjenme decirles que honestamente estoy muy sorprendida. O sea, wow. Es lo único que voy a decir, wow. Básicamente es un carpaccio, que esto es carne de res cruda. Yo no sé, yo he probado carpaccio en todas ocasiones y a mí me ha gustado. Entonces tengo como mucha emoción de ver ese qué tal. Algo que me está gustando muchísimo de estos lugares tan exóticos es que vean que hasta lo más barato es exótico, ¿saben? Como que me encantó. Vamos a ver qué tal está. Yo no sé mucho de carpaccios, pero este fácilmente es el carpaccio más bueno que yo me he comido en toda mi vida. Wow. Honestamente, yo creo que este lugar te va a llevar el 10 de 10 porque me parece lo mejor que algo tan exótico como un carpaccio tan delicioso sea el producto más barato de un restaurante así. ¿Me entienden? Como que lo mejor, o sea, genuinamente porque en serio me encantó el producto, o sea, muy bueno. Yo estoy muy feliz, la verdad, honestamente. Porque acabamos de llegar a nuestra siguiente parada y este restaurante está ubicado en el último piso de un edificio. Vean, les muestro. Llegamos aquí en un ascensor y desde la entrada se ve, pues, súper lujoso, costosísimo, exótico. La verdad, estoy muy emocionada porque he escuchado muchas cosas de este restaurante. Yo no sé, tengo el presentimiento de que aquí lo más barato va a ser lo más caro que vamos a comer el día de hoy. De verdad, estoy demasiado sorprendida con este lugar porque quedan en un edificio y les juro que por un segundo, mirándose allá, me siento como en Nueva York. O sea, siento que literal no estoy en Medellín. Yo por aquí ya estuve mirando el menú y déjenme decirles que este definitivamente es el restaurante más lujoso al que hemos venido el día de hoy. O sea, no sé si se nota, pero es que el nivel ya es otro nivel, ¿saben? Ni siquiera habíamos reservado. En vez de nos dieron como que, bueno, pueden entrar, pero a la barra. Ustedes no van a creer. Lo más barato de la carta en este restaurante literalmente es un cóctel. Vean, entonces, por aquí llegó el famoso cóctel, el cóctel. Y eso que déjenme aclarar es una cosa. Ni siquiera tiene alcohol, entonces imagínense. Uy, es un sabor súper exótico. Para hacer un cóctel, el precio la verdad es saltico, pero definitivamente entonces, pues esto fue lo más barato de la carta. Y bueno, nada, obviamente, este va a ser el juguito cóctel más caro que yo me he comprado en mi vida. Me lo voy a tomar hasta la última gota. Yo creo que le voy a dar un 7 de 10 porque la verdad estaba muy rico, pero de todas maneras es como que el precio, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. Llegamos entonces a un restaurante asiático. Ya creo que este es como el segundo restaurante asiático, tercer restaurante asiático. Ay, ya ni sé, ya ni sé, pero bueno. Acabo de abrir entonces el menú y bueno, tenemos varias opciones por aquí. Tenemos algunas cosas de 189, 52, 122. La verdad, sí está caro, o sea, caro sí está, caro y lujoso sí está. Analizando y comparando los diferentes platos, afortunadamente en este lugar no es un postre, ni una bebida, les voy a ser honesta, como que sí prefiero la verdad, obviamente comer algo que sea pues comida, comida, ¿saben? Porque pues, sí, no sé, ese como que postre, pues bueno, sí, postre dulce, muy rico y todo. La bebida, meh, como que si yo vengo a un restaurante pues yo quiero comer. Aquí entonces lo más barato es algo que por una parte me tiene muy emocionada porque realmente pues es lo más barato y no está tan costoso, pero por otra parte me tiene muy preocupada porque tiene que ver con sushi, cosas crudas y yo no como ni sushi ni cosas crudas. No puedo creer que por este precio a mí me trajeron un pedacito de arroz con un pedacito de salmón. Honestamente yo sí pensé que se iba a traer por ahí como cuatro o cinco, pero son dos, pues perdóname, pero son dos bocaditos ahí. O sea, perdón, pero ¿qué es eso de arriba? Esas maticas de ahí, esas maticas de ahí, ¿qué? No entiendo esas maticas de ahí, ¿qué? No, es que en serio estoy sorprendida. Vean la cantidad de arroz que viene, o sea, en serio es una cosa miniatura. Las cosas que yo hago por ustedes, en serio, no puedo con esto. Esto es una experiencia que empezó y yo no veo la verdad de que se acabe. No, no, perdón, pero es que en serio yo no puedo como con ese arroz, ese salmón crudo, no, no, no. Ay, no, hasta ahora este es el único lugar en el que en serio como que no me ha gustado, pues la verdad en todos los otros lugares, pues sí comemos cosas lujosas, exóticas, baratas, pero lujosas y exóticas, pero aún así como que yo no sé, o sea, en general todo me había gustado, todo súper bien. Tómanla, sí debo aclarar, obviamente la culpa siempre pone toda mía porque yo no como nada de estas cosas. Tómanla, yo me quise poner de exótica por aquí a probar lo más barato en un restaurante japonés. Me encontré con que lo más barato era un tronco de arroz y salmón, que claramente no es mi plato favorito, pero bueno, pues hasta probar eso de parte del reto. Y bueno, a este lugar yo creo que le voy a dar un 3 de 10 porque me llevo casi toda la culpa yo, porque obviamente la problemática soy yo, pero de todas maneras, pues yo no sé, hubieran hecho ese tronco de arroz diferente. Aparte todo bien caro, bien exótico y bien lujoso y ese tronco de arroz ahí como que nada, así me entienden, entonces pues sí, 3 de 10, perdón, pero 3 de 10. Para nuestra última parada, yo quiero que ustedes vean al restaurante que acabamos de llegar. ¡Wow! Por acá ya nos sentaron entonces. Yo siento que uno va dándose cuenta también del lujo del lugar por los cubiertos. Vean esto. Ay, son pesados y todo. ¡Wow, wow! Yo no sé ustedes, pero yo veo esa roca de allá y yo creo que aquí lo más barato va a ser el agua porque la verdad, esa roca parece que la hubieran traído desde el mismísimo Monte Everest. Ya pedimos lo más barato. No, lo más barato no, ya pedimos lo más caro, el menú con esta. Yo no sé de esos países cuánto vale esta agua, pero aquí en Colombia está agua es carísima. Bueno, por aquí estaba viendo entonces el menú. Tenemos unas cosas muy particulares. Unos cascos de papa con caviar, tenemos curry de quinoa con langostino, batallaki de mar y tierra, cremoso de entraña, carpaccio de solomito. Yo he un rato por aquí mirando y definitivamente me tocó irme para los cócteles, pero ni siquiera hay cócteles sin licor, entonces ya se imaginarán el nivel de precio de esos cócteles. Dice por aquí entonces que el plato más barato de este restaurante es el volcán de chocolate. Escuchen, volcán de chocolate dulce acompañado de gelato de vainilla, y nido de caramelo. Yo sí me imaginé que este iba a ser el postre más exótico que yo veía en mi vida, pero nunca pensé que iba a ser así de exótico y es que vean que literal trae, cada vez decía que nido de caramelo y literal es que es un nido de caramelo. ¿A qué sabe este nido de caramelo? Es lo más raro que me he comido en mi vida. Gente como si fuera vidrio, pero es caramelo. Es súper raro. Bueno, a ver, a ver, no sé ni por dónde empezar a comerme esto porque como que siento que esto tendría un orden específico. ¡Wow! ¡Wow! A ver. Esto es como... Yo era una antes y una después de probar esto. Siento la calidad de este chocolate. Estoy sorprendida con lo deliciosa que esto está. No, no, no. Esto está increíble. Esto está increíble, de verdad. Definitivamente es el mejor postre. O sea, estoy muy sorprendida, en serio. Muy, muy sorprendida. Como que yo no me esperaba que iba a estar tan bueno cuando vi el precio de ese postre. Porque la verdad es que siento que muchas veces en los lugares costosos y súper lujosos lo que hacen es que, yo no sé, le agregan como un montón de caviar, como cosas y todas raras y eso no sabe al final rico. Pero me sorprendió muchísimo porque en serio sí estaba delicioso. A pesar de que, bueno, pues sí, en muchos lugares venden volcanes de chocolate. Es un volcán de chocolate diferente, ¿me entienden? Como que era un volcán de chocolate especial. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho y si fue así, recuerden me gusta. Cuéntenme en los comentarios cuál de los restaurantes les gustó más y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, activar notificaciones y mandenme una foto por cualquiera de mis redes sociales donde me muestren que tienen notificaciones de YouTube activadas. Así vamos a poder conmatar y conmatar mucho más y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!